¡Buenos días gente! Espero que estén bien, en esta ocasión estamos en otro vídeo del charlán adrenense Y un bravito amigos, las armillas Últimamente he jugado varias partidas de multijugador, bueno no, al chile no, no he jugado casi nada Pero las 5 partidas que he jugado, pues había notado que casi todo el mundo, o al menos 2, 3 personas por partida Estaban utilizando la QQ9 Y la verdad es que se me hizo bastante interesante porque normalmente cuando lo utilizaban, pues tenían un buen rendimiento en la partida Eran weyes que no acababan en último, sino que acababan en primero, en segundo, dependiendo de que equipo estaban Así que pues yo el día de hoy he decidido utilizar la QQ9 Por lo tanto antes de comenzar solamente recordarles no de dejar su like, su comentario Y tampoco olviden suscribirse y activar las notificaciones si es que aún no las tienen activadas Para que estén enterados de los chismesazos del cómodelito y de estos gameplays todos piteros Así que ya sin más que adir, vamos a comenzar Bien tus amiguitos, a ver, a ver, cámate esa cosa, cámate esa cosa, ponte la cucuzaza carnalito Y cayó en Domo, eh, o sea mira, entendieron la referencia, New Vision City temporada 7 La esta morra, la motoco de Ghost City Shield, Domo, eh, Valrial, cambios Tocó en el Doma, sí se llama Domo, ¿no? No mames, sí, sí se llama Domo, creo que por, no, se llama, ah cabrón, ¿cómo se llama este mapa? Rayos, creo que he entrado a una crisis existencial Entré en una crisis existencial, amiguitos, por no saber cómo se llama este pinche mapa Ah, y en ese, ese es el mapa en el que se ha escrito mi nombre, güey No me acuerdo bien por dónde, ya lo habrán quitado estos desgraciados Hay una pinche pareda acá, carnal Ah, no, aquí está el JZ, el JZ ¿Por qué habrá un JZ? ¿O no es una J o una Z? Bien pudiera ser un símbolo chino, carnal Y yo aquí pensando que es una J y una Z va bien pendejo, ¿no? O un símbolo árabe, güey, no sé qué sea Ese mapa ya ya estaba en otros juegos de Call of Duty Creo que en el modo Warfare, me parece, de consolas Pero bueno, si alguien sabe por qué está la J y la Z O qué, qué es ese símbolo, pues Dejalo en los comentarios, ¿no? Y a ver si ya se mete a la partida este cabrón Porque, uy, hasta se fue la señal Viento, samito, míos, un puntaco caliente Ah, sí, cierto, güey, debo de conquistarse Y esos dos culos no se mueven, güey, qué pedo Hombre, güey, conquistaron, güey, rapidísimo Debo decirles que casi nunca he jugado en este mapa A la madre, güey ¡Ufalas! Nos dio, nos rodeó rapidísimo, eh Bueno, casi nunca he jugado en este mapa Y aparte, es mi primer dominio que juego Desde que se reiniciaron los rangos Y entonces aquí se escuchan pasuelos Palazuelillos, amiguitos No lo damos La cucu lo que sí tiene es que se siente muy rápida No puedo saltar por aquí, ¿verdad? No, pues no, güey, pues no, imbécil Y hay un güey campeándola Hay un güey campeándola, no lo puedo creer ¡Ufalas! Ahí estamos Me salió, pero le logramos a dar Listo este otro brother Lo malo es que tiene conquistado ellos, eh Tiene conquistado un buen de lados A mi compadre, a mi compadre Están conquistando a Rayistos Yo pensé que nos íbamos a venir por Por C, güey O no sé cómo se llama Donde estoy ahorita parado, carnalito Están conquistando Bravo ahora, güey Yo creo que vienen de por acá, eh A ver, tengo carrito de Hallwheels De pura casualidad No tengo carrito de Hallwheels Tengo mi Super Editor Vámonos, este brother Que está allá muy cerca de nosotros Y rayos, güey Rapidísimo, este Conquistaron A, eh O B, o no No sé qué conquistaron Estoy muy perdido, la neta Y está tocadísimo ese men Mira, como que a mi equipo No les echan muchas ganas Que digamos Para serles muy honestos Ahí estamos este güey y yo Nos van a matar ahorita juntos, eh Nos matan ahorita juntos O qué tranza Hay que sacar, pues Esto en C Yo creo es buena idea, ¿no? Para más o menos proteger C Y nos quedamos, pues, aquí en B, güey Para protegerlo Porque si no lo protejo yo ¿Quién lo va a proteger? A ver Nos asomamos poquito Ahí vienen dos Nos echamos a los dos Uy, venían tres Venían tres No, güey Híjole Nada más porque no se da Que en otro, güey Si no Y mira, mira Me matan a mí Y están conquistando B, güey Pues claro, güey Obviamente Y hay varios conquistando, güey Rayos, carnal No, mi equipo Es muy malandro A mí y todos míos No puedo probar con toda Claridad La cucu Porque este equipo Si está muy malandrazo ¿Eh, mi rey? Bueno, obviamente Una clara diferencia En cuanto a kills A mí y todos míos Lo importante son las capturas Ya lo sabemos Sin embargo, este Digo, también las kills Dicen mucho de tu equipazo ¿No? Vamos a ver si en esta Segunda ronda Se compone un poquito El mío O si por el contrario Ya valió Puro chetos Puro chetazo Ahí ven ese brother Directamente A asesinarnos Y aquí lo respawmearon ¿Por qué te respawmean En nuestro respaw? Oh, creo que Creo que este pinche mapa Tiene un respaw Medio locochón, ¿eh? O sea, yo todavía estaba Ahí conquistando Y lo respawmearon Al lado mío Bien, me dio Ni modo, ni modazo Carnalito Ahí te va a salir Va a salir de ese lado, güey Listo Ufalas, ¿eh? Mi equipo ya conquistó Z también Ahorita vamos a perder Todo, güey O sea Les prometo Que ahorita perdemos Todo, la neta Mocos Bien Pero al menos Me lo pude matar Con la termita De lejos Pero nos lo matamos, ¿eh? Vamos a ir a proteger Ah, que siento Que está muy solito Y ahí está mi compadre Bien Vamos ahora a ver Así que diga Chácatelas Chácatelas No Rayos Y estaba por apuntar El otro No mate al Al otro Brother, güey Qué mala onda, ¿eh? No me debí de ir de C En un principio Pero yo pensé que Ah, estaba muy solita Entonces Me quise ir a asomar Gravísimo error Ahí Vientos 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 Siento que la neta No tengo optado Una puntería Con la Cucu Me falla bastante El asuntirjillo Rayos Capturaron alfa Estamos aquí solitos Bien, bien, bien Lo logramos matar Andan capturando, ¿eh? Es que claro, güey El respaldo está Loquísimo, ¿eh? Entonces De nada Nos sirve Intentar capturar uno Porque ellos ya están En otro Bien, 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 bien Uy, ahí está Conquistaron a Listísimo Me quedo aquí en C, güey A hacerme medio guaje A ver qué onda Hay dos Mato a los dos Hay tres, güey Ya sacaron un perraco Y toda la onda El perro me termina matando Una pena Triple captura, ¿eh? Triple captura Ojazo Triple captura Simón Y está uno de mi equipo Conquistando, ¿eh? Pero lamentablemente Lo mataron Ah, no, no, no No lo mataron Vamos rapidísimo Por acá, güey Que yo creo que es donde Necesitan un poquito más Nuestro apoyo Bien, 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 bien Esa está bien cerrada, ¿eh? Listísimo Listísimo Echamos eso Por si me llegan a matar Pues, mira Está la termita Haciendo ahí Un poquito de daño Saca su perraco Mi compa Bien Ataque, güey Uy, aquí sí entra el ataque Ya vi que sí entra el atacazo Mejor Me voy a hacer, güey Porque si ahorita está Súper solito Misil favorito A huevito, papá A huevito A huevito A huevito A huevito Triple captura Ganamos No, güey Qué preciosidad Rayos La sentí muy cerca Este sí sentí que Que no Está muy loco el respawn No lo dominé En absoluto En ningún momento Tengo muy mala puntería Con la cuckoo Sin embargo Es muy buena arma Y uno debe de aceptar eso No, yo soy malísimo Con la cuckoo Pero es una muy buena arma Uy, sí fue carriada Ya saben La ley dicta Mil puntos de diferencia Entre el segundo y el primero Es carriada Aquí hubo más de mil, güey Entonces hubo más de mil quinientos Fue una carriada bonita Pero todos Todos fuimos cómplices La verdad No, no me quiero acreditar Todo esto a mí Porque yo La verdad es que no hice mucho En esta partida La verdad es que no hice mucho